Que linda que nos sumo en el asunto Muy buena gente, aquí No Mercy Gaming iniciando un nuevo gameplay ¿Cómo le va gente? ¿Tanto tiempo me extrañaron? Bueno, quería empezar con algo diferente, algo que probablemente muchos conozcan pero no sé si conocerán este Fallout, el primero en su clase, famoso Fallout 1, bueno no voy a dejar ir, vamos a empezar por hacer un nuevo personaje, hay tres personajes establecidos pero, o si, voy a hacer el propio, bueno en que me voy a enfocar, estuve pensando y creo que voy a hacer un personaje de rango, probablemente que se especialice en un comienzo en armas pequeñas y yendo a late game con armas de energía, ahora voy a hacer para empezar este gameplay un personaje que, digamos que sea bueno, que haga las cosas de manera legal o las buenas es necesario que, que tenga que recurrir a la violencia si no es necesario, así que podría llegar a deponerle un plus en conversación Ah claro, tal vez debería explicar un poquito como es esto, en las técnicas tengo tres para destacar, las cuales voy a subir el doble de puntos cada vez que suba el nivel y vaya eligiendo y además, empezar con un mayor caudal desde un comienzo, creo que son 20 puntos que le suman, si bueno, tengo tres para elegir, conversación, podría elegir, creo que también, ya que voy a tratar de hacer las cosas bien esto va a ayudar un montón y por último me parece que no me combina destacar armas pequeñas, al principio lo voy a usar mucho pero después va a dejar de encontrar en desuso y esto es algo que se puede mejorar con libros lo general no combina destacar armas pequeñas podría destacar médico, que es muy útil, o arma de energía para después pero creo que voy a destacar médico bueno rasgos los rasgos, básicamente, tienen dos cualidades siempre una positiva y otra negativa entonces tenes que elegir muy bien cual queres usar tenes dos para elegir y uno puede uno elige ninguno o elige dos esa decisión a mi me gusta el capacitado de todas las que hay es muy buena es uno más a todos los atributos de especial pero te reduce en 10 todas las habilidades también se reciben 5 puntos menos de habilidad porque cada vez que sube nivel son 5 menos acá pero bueno el hecho de subir estas estadísticas bases es impresionante eh podría llegar a elegir tirador rápido como segundo rasgo que te da la posibilidad de de muchas veces tirar un segundo golpe ahora lo voy a decidir primero vamos con las estadísticas bueno para empezar por lo menos 6 en fuerza quiero y 6 en resistencia porque hay un extra que se gana cada 3 niveles que es necesario tenerlo percepción vamos a mejorarlo un poquito porque hay muchos extras que lo utilizan y también tiene una influencia en varias habilidades influencia en la velocidad en la cual uno entra en combate o sea cuando ataca primero que sería la secuencia en este juego o iniciativa en otro tipo de juego al estilo calabozos y dragones digamos que siguen esas reglas la inteligencia determina varias habilidades y también cuantos puntos de habilidad se gana por nivel la agilidad determina bueno casi todas las habilidades un montón que dependen de la habilidad pero también determina el nivel de coraza los puntos de que uno tiene armadura digamos o la chance que domina la chance de que uno recibe un golpe se tiene una habilidad clase de armadura la cantidad de puntos de acción también que son cada dos puntos que sube vamos a dejarle un poco de carisma quiero por lo menos ocho puntos en agilidad para tener nueve puntos de acción el máximo son diez si le doy diez en agilidad pero no quiero invertir tanto en agilidad es bastante importante en agilidad pero así creo que estaría balanceado el personal la suerte la suerte determina la chance de golpes críticos y también tiene influencia en algunos datos ocultos del juego cada vez que se tiró un dado por ejemplo para determinar si algo sucede o no sucede si tienes más suerte se inclina más hacia tu favor y domina algunas otras cosas más un par de extras y cosas bueno no hablé de todos de fuerza determina el daño que uno hace desarmado con golpes de cuerpo a cuerpo con armas de cuerpo a cuerpo pero también te limitan el peso máximo cuanto más fuerza más peso puedo llevar y eso también es importante también te da creo que es un punto de vida por cada punto de fuerza lo mismo resistencia resistencia también te da más vida pero creo que son dos puntos por cada uno también determina bueno el ritmo de curación la resistencia a la radiación al veneno creo que también depende vida al aire libre resistencia e inteligencia bueno creo que así estamos bien no es necesario explicar absolutamente todo eh no voy a ir con tirador rápido por qué no lo que permite hacer tirador rápido es tener o sea gastar un punto menos de acción por cada golpe que se quede realizar no importa si es a distancia o melee pero no te permite elegir dónde vas a tirar te tiras siempre al cuerpo eso es una de las características de este juego que te permite elegir pero bueno no importa si 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 eso si 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 para un sistema de trabajo. Simplemente, estamos saliendo de agua. No agua, no baúl. Esto es crucial para nuestra salvación. Y, sinceramente, creo que tú es la única esperanza que tenemos. Tienes que encontrar un nuevo avión de control. Nos estimamos que tenemos cuatro a cinco meses antes que la baúl salga de agua. Necesitamos ese chip. Hemos marcado tu mapa con el lugar de otro baúl. No es un lugar malo para empezar, creo. Mira, solo estén seguros. ¿Ok? Una vez que hago gameplay de este juego voy a dejar las semáticas y voy a tratar de seguir la historia y a leer un poco de todo. Tiene bastante información que no está relatada. Hay que leerlo. Así que bueno. Este es el intro. ¿Cómo salimos de... del refugio? El famoso refugio, no. 3C. La verdad que hace... bastante que nos corte el juego. Muchas cosas que no me acuerdo, pero... iremos descubriendo a la par. Si me acuerdo es que esto tenía algo para agarrar. Bueno. Vamos a equipar las armas. Está cargada. Si. Un puchillito. Ok. Mirá, no me acordaba que... iniciamos con un botiquín. Ok. Estas son balas comunes y estas son balas anti... perforantes, digamos. Para... personajes con armadura. Normalmente saldría 3 puntos de acción, pero elegí el ataque rápido. O bolsillo rápido. Atirador rápido. Me cuesta solo 2. Y por eso quería varios puntos de acción. A ver. Para este tipo de interacciones. Uno puede... matarlos. Así. Directamente. Sin que tengan la chance de pegarle. Y tener suficiente golpe. Eh... Se ve 4. No puedo matar. Oye. Ok. Tengo mucha percepción. Lo cual me da mucha secuencia. Me permitió ir los turnos. No se olvide. Está bien armado el personaje. Para matar ratas no necesito gastar balas. Ah, cierto. No lo mencioné antes. Eh... Si alguien jugó este juego alguna vez. Le va a llamar la atención el tamaño de la pantalla. Y como aquí puedo ver tanto. Eh... Instale un mod del juego. Que me permite. Tener acceso a resoluciones mucho más grandes. Para que sean... Bueno. También compatible, ¿no? Con los sistemas operativos modernos. Y tener menos problemas. Estuve haciendo algunas pruebas de... Bueno. De... De sonido y video. Para asegurarme que todo funcionaba correctamente. Eso es lo único que hice con el juego. Se quiere verlo. Puede ver... Ah. Entonces... Acho que lo voy a poner de molde. Es algo de... Oeste el letrino. Es algo de. En fin. Oeste. Oeste. Es algo de. Lasirtuas. Saludos de los habitantes de arena sombría, por favor guarda tu arma mientras estés aquí. Algunos NPCs de interacción negativa si te ven con armas. Acá está lo que decía. Hacia el oeste puedes ver la luz natural, por primera vez en tu guía estás viendo el mundo espiritual. Azurbe es una pared de adobe alrededor de una aldea de aspecto pacífico. Saludos, mi nombre es Seth. ¿Cómo te puedo ayudar? Necesito información. ¿Información? ¿Qué quieres saber? ¿Qué información sobre este lugar? Arena Sombría es una comunidad pacífica. Tenemos un sistema de irrigación que provee agua a nuestra huerta. Si nos fuésemos clavados con escorpiones rad y piratas tendremos una existencia ideal. Información sobre los escorpiones rad. Esta es una de las primeras visiones secundarias. Esos malditos escorpiones rad han tratado de coger a nuestros brownings desde que llegamos a vivir aquí. No pasa una semana sin que alguien se ha envenenado tratando de espantarlos del corral. Mi hermano Jarvis fue envenenado la semana pasada. El doctor Raslo está tratando de crear un antídoto. Oye, si tiene los medios para ayudarnos habla con nuestros líderes. Su nombre es Aradesh. ¿Bien? Información sobre los piratas. A varios grupos de piratas. Yo organizo a los guardias como Ian para defender al pueblo. Hay una banda al sudeste. Ten cuidado con ellos. Muy bien. Todo gracias. Deberías hablar con Aradesh, nuestro líder, en su costumbre, introducirse a nuestros visitantes. A todos nuestros visitantes. Lo puedes encontrar en nuestra sala de juntas. Es difícil de subir aquí. Muy bien. Si mal no recuerdo, voy a hablar con esta chica. Bienvenida a la vida sombría. Viajé a mi amo Catrina. Mi trabajo consiste en dar a bienvenido a los parasteros y ayudar a entender nuestro pueblo. Sabemos que tendrá menos problemas si escuchas lo que tengo para decir. Cuéntame algo sobre ti. Mi vida era muy aburrida. Me querían un refugio de muchos años. Por desgracia era mucho. Ok. Esto es mucho texto. A ver. ¿Qué voy a hacer? Si me vienen a... ¿Dónde voy a conseguir el equipo mejor? Hablan del resto del mundo. Un poco del mundo exterior. Estapó un refugio en lo que trataba por desgracia. Estaba malherida. No recuerdo mucho que se pasó. Pero Darman me cuida. Encontro habitantes. Tenés sombrías. Ahora vivo aquí. Ya se ha hablado con Ian. Ian es un gran mercader que fue herido. Se está recuperando para ir en el cuartel. Se llena. Ok. Este es el primer compañero que uno puede conseguir. Bastante importante hablar con él. ¿Dónde estaba tu refugio? Era el refugio 15. Está al oeste de aquí. Intentamos ponernos en contacto donde otro refugio, pero nunca lo conseguimos. Creo que fueron los piratas los que atacaron a los ciudadanos. Ten cuidado. Bueno, muy bien. Eh... Parece que sí. Vamos a hablar un poco más con ellos. Estoy buscando un chip de agua. ¿Has visto uno? Esa es una buena pregunta. Vale, sí. Me antiguo hogar. En el 15 tenía uno. No he vuelto allí. Debe mirar. Aunque luego de que allí encuentre lo que busca. Me dijo alguien que intentara unir. El refugio prechea un vistazo, pero hacía demasiado oscuro. ¿Hacía? Debe ser una mala traducción. Pero estaba demasiado oscuro y el ascensor estaba roto. Espero que tú estés mejor preparado. Si el ascensor está roto, creo que había que llevar una cuerda para poder ascender. Bueno. Debo hacer si me dieren. Que puedo conocer nuestro equipo. Háblenme este lugar. Háblenme a ti. Eso es todo. Muy bien. Vamos a hablar con Aradge. Este que está por acá. Siempre hay que hablar con un personaje importante. Un minigu guardar. Porque uno puede hacer las cosas muy mal. Tu negocio en Shady Sands puede ser... Eh... Bueno. Acá puedo decir entre mentir. Tratar de decir la verdad. O tratar de evitar las preguntas también. Vamos a probar esto. No he de hablar de ningún pueblo al oeste. No he de hablar de ningún pueblo al oeste. He estado al lado de la montaña del oeste de aquí. Y... Quiere decir que conoce todos los lugares entre aquí y océanos. Creo que he estado en muchos lugares, pero no creo que es mi pueblo pequeño. Sí. Esa es la más convincente. Te voy a creer por ahora. Pero no nos confiamos fácilmente. Especialmente los lugares que nos han visto. Sé que Seth y yo... Muy bien. Hola. ¿Qué puedo ayudarte con este buen día? Voy a llamar a las sombrías. Una de las que quedan por aquí. Una de las cosas que mantiene por aquí. Para el de las de las de la noche con un poco de daño y el detalle. Una de las sombras. Una pequeña fauta suficient. Buen- ¿Qué pasa por aquí? Manans y Manans de Scorpion y Shrad están matando a nuestro rebaño. No sabemos de dónde vienen, ni cuantos cuantos matemos, siempre hay más. A los monstruos están atacando a mi gente. Raslo tiene que tener una alternativa para su veneno, pero no es un solo humor. Te va a venir lo mismo que decían. Te ayudaré a cambiar algo, y te ayudaré a acabar con esos bichos. Muy bien. Entonces en el PC creo que no tiene nada de importancia. Entonces con el primero que quiero hablar, es con el mercenario o va mercadeo. Bien. Ahora para este, aparece que eres como aquí. ¿Cómo te llamas? Mi madre, sí, me encanta conocer su vida antes de que estés aquí. Quieres dar más de lugar para ayudarme. Tengo comida pequeña, pero todo suficiente. Tengo problemas aquí, son los bandidos y los escorpiones rad. Porque son un problema de las escorpiones rad. Tengo peligroso. Se les deja un venenoso en la colis y son muy rápido. Se les ha limitado cada manera de liberarse de ellos. Se te siente con valor suficiente para poner de ellas. Gracias. Sí, ya lo hice. Háblame de los piratas. Hay tres grupos. Los can, los víboros y los chacales. Se odian los unos a los otros, pero todos hacen de las suyas en la de las sombrías. Muy bien. Hay muchos bandidos. A ver si disparan a una persona, se van a ir a guardias. Ok. Voy a montarme sobre C. Es un luchado muy validoso. A ver si se va a la juega. A ver si ocurre en el ramo. Tengo un poco. Pero siempre van a regresar para volverse. Va a ser para el solo. Ok. No, la forma de reclutarlo no es esta. Si vas a llevarme un poco, tu experiencia sería otra. Ah. Voy a decir por dónde se va a elegir el C. Ok. Centro de negocio bastante al sur. De arena sombría. Se está dirigido por varios grupos de caravanas de mercadería distinto. Los mercadería de agua. Cabrana Carmesí. Y las conversiones de ultramar. El C. Está un poco al sur. Y luego un tanto al este. Es más pequeña pero es un buen sitio para parar a tomar algo. Está supervisado por un tipo llamado Glianar Wall. Entendelo. Local. Sheriff y el Cal. Muy bien. Eso me da de verdad los marcadores en el mapa. Como puedes ayudarme un poco, tu experiencia sería útil. Es una oferta tentadora porque este lugar empieza a ser ocurrido. Te diré que haremos. Tarifas estándar. Sin chapas y trato hecho. En vez de eso, trataré un poco de acción. No lo creo. Vuelve cuando tengas algunas chapas. Bonito. Significa que fallé el check de conversación. Pero tengo un 45. Creo que no me da la chance de. Ah, si. O, entonces hacerlo hasta que salga. Ahí tío. Ahora te ayudé. A cambio de mi parte lo volví. Bien. No todos los NPCs se puede. Lograr el mismo check una y otra vez. Tienen la suerte que se puede. Bueno. Esas son balas. Para armas que no tengo, pero no importa. Ya que estoy puedo chequear un poquito las cosas que hay por la zona. Algunos objetos siempre se pueden levantar. Acá no hay nada. Si, hay una estantería ahí. Que no hay nada. No hay nada. Esas son piedras. No me interesa. Acá se mal no recuerdo, estaba el médico. Vamos a ver. No todos te dejan agarrar las cosas sin problema, ¿no? Algunos se pueden enojar y hasta haber un problema Si yo tocando sus cosas seguramente se van a enojar y no puede ser para problemas Bueno, a ver... Tengo este libro, que es de explorador Y esto me va a subir vía al aire libre Listo, ahí lo leí Aún se me lo llevó porque estaba muy bajo Eso va a reducir la chance de encuentros azarosos negativos en el mundo Vamos a grabar y vamos a ir derecho a la cueva Si, no conseguí nada más de valor Ni mejores armas por ahora, al momento Si, me puede llevar pero él no me va a ayudar Pero bien si Y yo Vamos a ver que tiene Un poco de dinero Y dos estimulantes Creo que tiene un arma como la mía Tiene balas y más balas que yo, así que no tiene problema Muy bien Voy a darle un cuchillo para... Que me den algunas chapas Tengo que cambiar la formación Si quede cerca Bien, listo Eso es todo De hecho vamos a equipar el cuchillo ¿Cuántos daños hace? 5 a 12 ¡Sí! ¡Sí! ¡No salgo! ¡No! ¡No salgo! ¡No salgo! No salgo ¡No! ¡No salgo! Uff, menos mal. Como no tengo muy buena porcentaje de habilidad con armas pequeñas, el porcentaje no es muy Que horror. Miren ahí, Ian me está salvando. La cola de los escorpiones se la puedo llevar al médico, para que haga un antídoto. Estas son balas. Un gran montón de huesos animales, al menos tú crees que todos los huesos tienen presencia Igual. Hay que matar a todos los escorpiones para poder conseguir terminar la misión esta. Un saludo. Acá hay otro. ¿Se acuerdan? No. No, no, no. 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 Qué buena puntería tenía ella. Y al principio me abacarrearían. Después veremos. Después va a ir cambiando cuando suba el nivel. No quiero pelear contra demasiados al mismo tiempo. Esperar que Ian se acerque un poquito más. Pua, lo botó. Tío, dos críticos consecutivos. Ya. Pues, ya Ian. No, me pegó a mí. No, dos veces me pegó a mí. Ian, por favor. Cuando fallan los tiros. Pueden llegarle a pegar a alguien más. Y está en el camino. Demonios. ¿Cuánto me salgo? 18 días, perdí. Vamos a las botiquín. Se acabó en primer uso. O no. Siempre está la chance de curarte. No está segura. Ahí se agotaron, no sé cómo. Tecla rápida para curación Con un botiquín tenes mejores chances de poder decorar Ok, y de paso gano un poco de experiencia ¿Cuánto me falta ahora subir? 150 más Ok, vamos a ver si con esto se acerque No quiero atraer la atención de los otros también Uy, le pegué sin querer Le pifié a este y le pegué a él de acá Eso es lo que decía No, la perdía No, la perdía Muy bien A ver... 175 era el peso máximo que llevaba Ahora me voy a enterar Cada una de estas colas pesó bastante Así que ya no puedo llamar más Creo que pesan de ahí Eso significa que 665 era mi límite O 6, por eso Mira, hay algo más Sí, hay algo ahí Así que habíamos terminado ya con los escorpiones Pero no, no terminé la misión simplemente Con la experiencia por matar a los escorpiones Así que voy a matar a los escorpiones Ahora sí De ahí, 500 experiencias por detener a los escorpiones raros 110 por ganar el combate Perfecto Ahora sí me puedo ir de acá Nada más Y vamos para acá abajo 16 puntos Ah, nivel 3 voy a ganar un extra Y a partir de ahí Tienes un extra para ganar Bueno Ya lo van a ver Voy a instalar un poco en armas pequeñas No quería invertir putos Pero No quería invertir algunos Al principio Conversación me va a venir viendo a mejorar No Y creo que también me va a venir viendo a mejorar Con todo lo es agradecido Con todo lo es agradecido En el no me va la recompensa 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 En el no me va el líder No estoy de vida 5 puntos Me faltan Me aumentó la vida por su bien nivel Bueno, a ver qué conseguimos Mucho más tranquilo Ahora vamos a trabajar en antígoto Para venir a un poco en el grado Vamos a luchar contra los peques No, no tenes que preocupar Esto es un miedo Si es que no te da nada Pero duro Y creo que no me dio nada Bueno, igual la experiencia vino muy bien A ver el médico Sabe las oporciones Demasiado Es un gigante Entre dos No habla Si No sé si les son la luna Todo como si puede Van a hacer una muestra Soler especial Pues a la antigua Entonces toda su cola Podré grabar Si, si Toma Una muestra de veneno Voy a hacer la veneno Yo enseño así Perfecto Toma Que tiene es una muestra Desaparecer Funciona bien Con las picadoras Por venir errada Pero es más efectivo Como antígoto En general Y tratamiento Para el veneno Ahí gané experiencia Y Gané un antígoto Por si me envenenan Ok No puedo Hablarle ahora Porque se hizo anoche A ver si me deja Si Eso creí Simplemente para mostrar Que pasa eso Bueno Juego Hacer que sea de mañana Mostra de veneno Quiero sacarme Las colas de encima Porque son muy pesadas Y prefiero tener La botella de veneno Que la puedo vender Nada Ahora me las da Ya no me da más experiencia Pero no importa Ok ¿Cuántas me quedan? Dos más Está bien No voy a seguir Vamos a visitar Otra parte de la ciudad No es muy grande Igual esta ciudad Pero No puedo hacer Una misión Hasta acá Son dos NPCs Sin nada Con genéricos Hay exactamente Una cuerda Y un libro Me parece que había tenido que ver Algo más Tenía 11 19 Y este NPC Me está bloqueando el camino No voy a ir con esta casita No voy a ir con esta casita Y el martillo. Y otra soga más. Este en el PC me suena a que si ya debería ser algo bonito. No, parece que no. Supongo que era para agarrar ese martillo. Bueno, el libro y la cuerda también viene a morir. Ahora puedo ir al Rescubio 15 con esa cuerda. Ya tengo dos cuerdas. No, el otro levanté del piso. ¿Cuánto tiempo pasó? A las 1600 me puedo atender ya. A las 1600 no, a las 600. Ahora sí. Bien. El martillo. Tiene bastante más daño que el... Pero cuesta más puntos de acción. A ver, 4-10. Contra 1-7. Puede que va a valer la pena igual. Sobre todo porque tiene 2 de alcance. Acá había entrado, ahora ya no había nada con él. Vamos al refugio. Aquí me voy a poner el martillo porque si me acuerdo con algún... El enemigo en el camino. Bueno. Estos son los piratas y este era el refugio. Arenas sombrías era este lugar. El vertedero y el eje son los otros dos marcadores que me dieron. Mejoro. Mejoro. En el periodo todavía no tengo muy buena puntería. Pero lo que queda en esta zona es una pequeña choza. Afortunadamente estos notos indican que hay una entrada secundaria del refugio 15 aquí. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto cuesta? A ver. A ver. 15. Podría pegar 3 veces con esta. Peor puntería todavía. Claro. Porque es malo. O sea, me les puse con el arma. El enemigo fue golpeado pero no dice que ese ya sea un venenado. Eh... No, no me la voy a llevar. Parece tener heridas. Vamos a curarlo. Creo que a uno solo día le debe faltar. Paso. 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 Y, papu, qué pasó. De cerca. Y, papu, qué pasó? A ver si es roto y a ver si no lo roto. No sé qué pasa con Ian porque se queda ahí atrás. Ah, ahí se acordó. Tenía que venir a ayudarme. Son vendolas. Es un ratatopo. Es bastante grande. Un ratatopo inferior. No hay nada. Bueno, yo corre. Aquí me parece que me conviene más el cuchillo. Fallo mucho con el martillo. Si tengo más golpes, va a rendir mucho más. Ah, bien. Bueno. Los estimulantes son para curarse. Por si no lo mencioné antes. Estos son bengalas. No me molesto mucho en matar las ratas porque me da mucha experiencia matarlas. Están en el camino o se molestan. Están en el camino o se molestan. Están en los Maps. La cuerda, la primer pieza de armadura, una chaqueta de cuerpo, es un mejor de todo, además del lupo. Creo que no hay nada más por ahí. Son balas de un arma que no tengo. No, no, no. Bueno, ya. Aquí nos va a matar todos los bichos de acá. Vamos a bajar el siguiente piso. Vamos, pone mejor. Bueno, ¿cuándo fue de ojo allá? Bueno, si combate. Con los demás. Creo que hay acá. No me dice que hay una bomba y granadas. No, no, no. Pero no, no. No, no, no. No, no, no. de no habernos vendido voy a dar un poco al stand este es el canal es que no hay problema y no hay nada no hay nada para que no no hay nada Lo que linda de esta metralleta es que puedes hacer esto. Cambiar el modo, ráfaga, y escribir ya lo que sea. Siempre que estén cerca es muy buena. Me mato. Dos bichos. Hay otra mano. Eh, este chiquitito vamos a levantar. Exactamente. Voy a caerlo. Tengo más enemigos que ganan. Agarramos nuevos animales. Deje de la presidencia animal. Bueno. Ojalá se acerquen un poquito. Y el chiquitito vamos a meter. Y el chiquitito. Si despeja lo que va a cerrar. Pues... Lo que va a cerrar. Los niños son pasos. Algo. Hombre. Los niños son malos. Viene ahí, en el dex Te das cuenta que el centro de control y comando está definitivamente enterrado bajo más rocas Tendrás que buscar el chip de agua en otro lugar Ganas 500 puntos de experiencia 500 puntos de experiencia es una muy buena cantidad Algo más creo que hay para agarrar acá Y acá hay un ataque Vamos a ver Primer extra Si yo rápido podría ser muy útil Conciencia puede ser muy útil también Mulo sería bastante útil para llevar más peso 135 me está limitando Estos son todos Ok estoy entre Mulo y bolsillos rápidos Creo que voy a ir con Mulo Dado que voy a andar trocando voy a vender muchas cosas Tendría sentido que le llevar más Vamos a darle un poquito más a armas pequeñas Un poquito más a médico Más a conversación Eh... Otra cosa que voy a darle ahora Una otra cosa que voy a darle ahora Eh... Tan subo voy a necesitarlo también Voy a empezar a darle un poquito Sigue siendo bastante mala la puntería pero bueno Sí... Ni el chinero erra buena la puntería Vení dos ratas más Creo que puede que nos maten a Q Balas de mangroves. Eso era todo. Ok, listo. Ya me puedo ir acá. ¿Cómo que el fio se lo tenía al lado? A ver, a ratatopo sí podríamos perder. A ratatopo, ¿no? Rata cerdo. ¿Cuánto dan a ratas cerdo? A ratatopo da 25. 50 danes. Tampoco. Medio 75 total. Ah, está bien. Un poquito de experiencia. No me puedo ir. Todavía sí está. Ok, a ver si me llevo la cual. Vamos a volver allá, a ver si vendemos alguna que otra cosa. Esa es la arma que regresaste. Mi novia Tandy, hija de Aradella, ha sido capturada. Creemos que los piratas la tienen presa. Qué lástima. Bueno, te veré después. ¿Dónde están estos piratas? La naturaleza, te explica, por favor. No me imagino que me están haciendo. No dije que te ayudaría. ¿Cuánto me vas a pagar por rescatarla? Tengo que ayudar a mi gente primero. Bueno, ok. Vamos a ir por ella. Dije que me iba a portar bien, ¿no? Me iba a portar bien. Pero primero voy a visitar al médico. Voy a darle la cola de... Descorpión. ¿Cuánto peso tengo? 89. Ah, estoy bastante bien. Tengo granadas. No van a venir bien para pelear con los piratas. Ah, es capalanca que levanté del piso. 3-11. De daño. Contra este queda 4-10. Veis, mirá. Está teniendo el alcance y este no tiene el alcance adicional. Estos son 3. El cuchillo son 2. Pero pega bastante más que el cuchillo. Puede andar bien en San Blanco. Bueno, vamos a hablar con Aradella. A ver qué nos dice. Después su hija. A ver si así se ofrece una recompensa, por lo menos. Gracias a Dios que viste. Estoy en necesidad de asistencia. Mi hija Tandy está desaparecido. 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 Ah, ok. No puedo. No puedo ser llevado. Lo haré por no una recompensa. No. No vamos a pedir recompensa. Seth y yo creo que uno de los clans de Raider es responsable. Retribución por nuestra resistencia. Por favor, hablá con Seth. No dice nada nuevo que el otro. Todos te piden ayuda. Bueno, vamos a visitar a los piratas. ¿Y con toda la vida? Sí. Vamos a ir desarmados por ahora. Estos piratas están acá nomás. Estas viendo una pequeña construcción situada al lado de una serie de tiendas. Los habitantes parecen sucios y hostiles. Aunque. Vamos a ponerla. Si penetran. La armadura. Y vamos a grabar antes de adentrarnos. En esta base peligrosa. ¿Qué quieres? No voy a matar de los trágicos. Estoy buscando una amiga. Hay una recompensa muy gorda por su tortura. Si la mato. Como sirve bastante dinero. Estás mintiendo. ¿Dónde está? No, no lo voy a increpar así. Porque es obvio que no. O le miento. No, vamos a ver qué dice. Estoy buscando una amiga. No recuerdo. No dice nada. Bien, vete. Obviamente no me va a ayudar. No me voy a llamar a tener visto. Me parece inexperiencia. Si consigo matar. Lo consigo matar. La verdad como es. Tardemos del fin. La rubia. La niña sumbrida. Si está aquí. En la casa grande. Ya sabes. Pero si no. Oterrar parte del botín. Si. Había que mentirle. Para que te diga la verdad. Esta es Tandy. Vamos a guardar antes de interactuar con él. A ver si le puede soltar algo. No. Le disparan de una. Ok. Tiene balas. Tiene chapa. Vamos a darle. Un par de medicamentos malos a las dudas. Pues esto se va a poner feo. La que no sé si quiero que tenga el cuchillo. Se pone a pelear con el cuchillo. Hace mal idea. Mejor que me lo devuelva. No tengo una mejor arma para darle. Así que. Tendrá que usar la pistola. Tendrá que usar la pistola. Quiero ser el líder. Quieres. Quiero que le agradezca a la chica. He venido a un departamento. Renunciar a la operación de Tandy. Quiero que le agradezca a la chica. Me ofrece a cambio de su liberación. Siento una amenaza. Que no eres capaz de comprender. Realmente hay que irse a enfadarnos. Tendrá algo de semejante valor. O sería bueno para tu descanso eterno. Lucharé cuerpo o grupo importante. No. Esta no hay chance. Esto es amenazarlo. Y pelear directamente. Trocar podría ser una opción. O amenazarlo. Vamos a ver. Super el cheque de conversación. Vete a hacer lo que te creo. Puedes llevarte a la chica. Pero no vuelves a hacerlo. Perfecto. Inmediación funcionó. Porque tengo suficiente conversación. ¿Qué pasa? ¿Dónde va Tandy? Hay muchos caminos para jugar ¿no? ¿A dónde vas Tandy? Para llegar a la solución. ¿A dónde vas Tandy? Tal vez vuelva de luego para asesinar a los piratas. como son malvados ganas 500 puntos para liberar a Tandy o 300 puntos para traer a Tandy mira, 900 en total nada malo y bueno si hay algo que puedo hacer para ti solo te pregunto claro, supongo nunca he estado de aquí no sé cuál es la ayuda que puedo ser lo que necesitas es una historia que he escuchado es sobre la guerra de la morta una historia del sur contando de la guerra de la morta en el sur le mataba gente por la noche dijo que nadie la podía capturar pero no era otro lado bueno, creo que no tiene nada importante que decirme pasa por aquí y no tiene nada importante que decirme hay que irse nada el padre es el que tiene que darme la recompensa igual 900 de experiencia por simplemente ir a hablar fue bastante bastante conveniente a ver recompensa muy bien que me diste de recompensa? no dice nada tenía 8 medicamentos ah 500 chapo medio tiene 63 ok, es una buena cantidad de dinero entonces entonces listo creo que ya hice todo lo que se podía hacer acá pondría rescatar a Tandy y 2 no me acuerdo si hay otra misión en un futuro no sé por qué tienen la sensación y hablar con esta te da la experiencia no sé si me dijeron no? consumo con equipo alma de trueque antiguar rechimundo rechimundo prejuicios ah había que agotar todas las opciones y te daba la experiencia ahí está bueno 250 más ok 940 para el siguiente nivel bueno y ahora puedo ir a o voy a matar piratas o voy a si vertedero que es esta o el eje ahora ya tengo ganas de probar suerte matando piratas no yo tengo el karma 7 el karma positivo tengo ah me atajo directamente por la revuelta ok de hecho debería volverlo no 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 murió me parecía muy incómodo pocos personajes se aguanta en una ráfaga aquí una ropa no ni ha que esto se no no x x x x x x x ¡Vamos! 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 Fajo aquí dice que se le cayó el arma... ...daevino el vinciso... ентов λ measuring vosotros mueres. Polibantela, no me volvió. Tienen que estar bastante dañados. Ah, casi. Uff, no me vía. Ahora me tengo que curar sí o sí. Mirá. Podría cortar la distancia, pero que no me pegue. Hacerlo venir, estaría bueno. Ahí va. Está sin coraza en el piso. Una gran oportunidad. Se nota que tienen la mejor armadura de este. Eh, ojo. Crítico, 26 años y encima quedé en el piso. A ver qué tan dañada está. Me parece estar a punto de morir. Bueno, ok. Se ha listo para no tener que pasar toda la pelea de vuelta. Esto debería matarlo. Ganas 200 por 200. Ah, a ver. Una magnum. Por eso haría tantos disparos. Vamos. Vamos a cambiarnos la armadura. Esta es más potente. Esta probablemente será de ahí. Yo me quedé con la que estoy usando ahora. Un bicho. Un bicho. Un bicho. Una de las personas comunes. Estas son para blindaje. Estas son para blindaje. Ahora voy a seguir usando eso. Si la pongo la mejor arma. Si la voy a sacar. No. Está ahí. Perfecto. De hecho. Creo que no es necesario trocar. Porque en este juego no es gratis. Pasarle. O sea que te de las cosas. Vamos a sacársela de esta forma. Si. Total. No hay problema. Miren un poco de poder. A ver. ¿Por qué me dio 200 experiencias por rescatar a un esclavo? 400 en total. No. Fue experiencia por cada pirata. Morgz. Hay más pirata para matar. Combine esta o combine la de cuero. Ni más coraz. O sea con esta no hay menos chance que me peguen. El normal. Reduce un poco más el daño de las balas. O sea. Este por ciento es reducción del daño. Contra. 25. No. Prefiero esta porque hay mejores chance que no me peguen. Si no me peguen. Voy a estar recibiendo menos daño. Aunque cuando me peguen. Duele un poquito más. O sea. O sea. Llego por lo menos 50 veces. Medico lo voy a tener que usar. Un poco más de conversación. No me ha venido mal. Y un poco de ganzúa. Porque eventualmente hay que hacer buscar. No me quedan más balas las otras. No me quedan más balas las otras. Ah. Ahí tengo otra. weiter. Qué tal. Ahí está. de módulo, el otro gato tiene pez, y bueno algunas cosas se las puedo pasar ahí, andré en la calle, como ando de pez, 187, hasta que me olvide, vamos a usar un par, voy a quedar sin balas de las penetradoras, lo voy a poner en la otra, ya saqué todos los cuerpos que hay, son unos cuantos que hay que matar, pero vamos a matarlos, a punto de acción utilizado, se sube la clase de armadura, por ese turno, que raro, bien, fallando ese androide. Bueno, si va a ir para... Es mejor que se acerque para vaciarle el cargador. Se acorre porque tiene muy poca vida. Ya fallo varias de las balas. Fin de su sonido. Bastante dañado. Un poco así peleando. Me mató a alguien. Dos quedan. Estas son esclavas. Estos dos. Estos dos. Siete. Pero solo estos dos están en combate. No se dieron por aludio de los demás. No puedo curar con médicos en mi combate. Un golpe crítico. La ingle pierde salud. No puedo hacer mal. Se desploma con la cadera destrozada. Ya que no murió. Está super dañada. A punto de morir seguro. Cuántos. 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 Esta es un full modo de violencia extrema que voy a matar a todos Vamos a terminar de saquear los cuerpos Ahi estoy lleno Vamos a llevarme el peso porque ya estoy posiado ¿Vale? Esta es bien que ciego, ¿verdad? Esta es la recupera para venderlo Con todo este botín voy a poder comerse a bastante De paso, bueno, me acabo de equipar, no funciona mejor armadura Mejores armas Vamos a mover todo Ya son de escopeta ¡Ajá! Un escopeta Una ganzuada, ni una boca Bueno, tengo dos ahí Y uno acá Son los últimos No se van, bueno Están esclavistas los piratas No son buena gente, obviamente Que lindo ataque a su presa ahí Que lindo Ah, no le he agarrado los puntos de acción Para de cara más bolita Cuñetazo Cuñetazo Bueno en rien Es que ya son muy bien Lo que sea que es mas Es muy esperado Una de las maneras Cuñetazo No se van 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 Elimino para el último pirata. A ver cuánto arma tengo ahora... 11. Elimino regadio de cadáveres, de hecho, un cardíaco, un fije de verdad que no hay ningún arma. Si, no, ya está todo así. Ya agarré lo que había en ladera y lo que había en todo lado. Bueno, listo. El siguiente lugar debería ser Ciudad Arterero. Pero creo que por este episodio lo vamos a dejar acá. Y en la próxima continuaremos con las misiones Ciudad Arterero. Así que bueno, hasta la próxima. Saludos.